Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda entrega y me imagino que la última será de Natura Y bueno, quiero primero agradecer los comentarios que me habéis dicho y me habéis aclarado alguna duda que tenía Como por ejemplo que donde hay mariposas, moscas y mosquitos Son todos sitios donde podemos interactuar Y otro suscriptor, por ahí se me va el gorrino, a ver, otro suscriptor también me ha dicho Si os recordáis en la anterior entrega también cogimos una especie de vasija Que voy a... me dijo como que de ponerla aquí Lo único que yo he pensado que quizás primero deberíamos ir al grifo que teníamos aquí El grifo no, una fuente que descubrimos al inicio del juego Y yo creo que podremos rellenar esa vasija y entonces ya hacer lo que tengamos que hacer con... Lo único que ahora quiero ver es cómo puedo seleccionar la vasija ¡Ajá! ¡Perfecto! Vamos a llenarla, a ver Bien, está llena, ¿no? Me imagino que sí Y ahora sí que vamos a hacer Esto es la cara que abrimos, que cogimos de ahí el pico Ahora sí vamos a hacer lo que nos indicó... Lo que me ha indicado el suscriptor Que... Tengo aquí el nombre Se llama Los Completos Idiotas Es el nombre del suscriptor A ver... Quizás aquí Bien, perfecto Echamos el... Moco verde este No hemos echado todo aún Se nos ha caído un poco fuera Genial, perfecto Nos dan la llave Y me imagino que esta llave será para la puerta Así que vamos a ir hasta ella Vamos a ver si podemos interactuar con el cochinillo este Y también Vamos a mirar a ver si estos rastrojos Nuevamente podemos volver a interactuar con ellos El cerdo este no nos ayuda en nada ¡Hombre! ¡Joder! Si nos ayuda ¡Perfecto! Me da la sensación En el análisis En Meditation Lay Que había una... Un trozo muy muy guapo Que era una especie como de Alicia En el País de las Maravillas Y metiéndome en la madriguera Me imagino que será... Que será este Tengo que conducir con el mando Con el 6-6 Y a la hora de que haría utilidad de él Porque ya ni recuerdo en que juego nos he utilizado Desde el Killzone Último Desde el 3 Y bueno Yo me estoy imaginando el juego Lo que le da sentido al juego La historia en sí Yo creo que hemos muerto Estamos a punto de morir Que ha sido como ha empezado En esa ambulancia En la camilla Y estamos haciendo un repaso Sobre nuestra vida Estamos a las puertas de la muerte Que es esa puerta Que todavía no hemos podido abrir Y yo creo entender Que ese es el sentido Lo que nos quiere era entender el juego Ya me comentaréis vosotros también Lo que pensáis Pero a mí me da Como que Estos son varios trozos De nuestra vida ¿No? Pero parió Puta madre Vale Esto quizás ha sido antes justo De entrar en la ambulancia Y volvemos a nuestro Camino al limbo No sé cómo llamarlo No sé Bueno Pues esto está hecho también Vamos a ir hasta la puerta Porque ya tenemos la llave O quizás No sea la puerta Esa que hay plantada En mitad del bosque Igual Es la llave Para la Esa puerta grande Que hay Que no podíamos Pasar Aquella creo que es Del fondo Y por donde se fue También el El personaje Que vimos Al iniciar la aventura Justo Esto es por donde hemos entrado Bien A ver si podemos ir Decir también Que el juego se puede Aunque sea muy corto Se puede Finalizar De diferentes maneras Por lo que tengo Entendido Así que quizás Hoy daremos Por acabada La aventura Pero no descarto En un futuro No voy Ni aprobada aquí Como digo No descarto En un futuro Pues hacerlo De otra manera Repasaré el vídeo Y bueno Pues Si tiene Distintos finales También Pues para ver Todos Pero más adelante Como digo Se ha abierto Hay otra tecla Bien Esto antes No estaba Y aquí hay otra Antes Si os recordáis Solo estaba esta La número 11 Vamos a abrir la 8 A ver A pulsar la 8 Mejor dicho Y bueno Por el momento Veo que aquí Nos falta otra A la izquierda Así que Ahora sí que Vamos a ir Hasta la puerta Y vamos a intentar Abrir con la llave A ver Aquí nada Y ahora Yo creo que Ya Sacamos la llave Como la sacamos Vale Perfecto Otra vuelta Más Y ahora sí Y esto ¿Qué es? Vamos a poner música Bien Nos tendremos que darle Una velocidad A ver Estoy intentando Seguir la misma Forma Más o menos La misma velocidad Que lleva Esto A ver Ahí está un poco Más o menos Centrado Aunque se ve De vez en cuando Se me va Sí Es un disco Excelente Sí Muy bonito Ya no me deja Darle más Vale Y parece que era Un objeto Simplemente De interacción Para Sacar un trofeo Muy bien Vamos a coger Esto Ahí va Cogemos la palanca Y Me imagino Que será Para estas Maderas Que tenemos aquí Para quitarlas Bien Bien A ver A ver A ver si consigo meterlo ahí Claro Si No tiene Puro Profundidad A ver si lo consigo hacer Voy a subir un poco más arriba A ver si puedo hacerlo desde arriba del todo A ver Vamos Si ya lo inclino Pero Ah Ahí Ahí Quizás es abajo A ver ahí No A ver Tenise Vale Joder Es con la otra punta Cojonudo Lo inclino Lo muevo Lo muevo Y lo remuevo Bien Bien Bueno Se trata simplemente de De ponerlo Eh Hacer la inclinación Y moviendo con el stick Cae solo A ver si ahora lo consigo a la primera Me inclino Eso es Perfecto Hostia Hay un perro Es el cerdo Es el cerdo Bueno Madre que te parió Toma Le ha dado solo No le he dado yo Joder Ahora viene este Se me está empezando a cambiar Se me está empezando a cambiar un poco la teoría Que son Diferentes formas de morir Atropellando a un cerdo Escopeteado No sé No sé Bueno Vamos a ir hasta Al final Allí Bien Esto sería Esto sería Ah no 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 Perdón Vamos a volver Hacia allá Donde está la puerta Me imagino que se habrá abierto el último Nos habrá salido la última baldosa Para poder empujarla Y se abrirá esa puerta allá Vamos a ver No sé si por aquí voy bien No es muy amplio esto pero Sí está allí Bien Y sí Ya veo desde aquí que la última piedra está Preparada Y doy por hecho que ya Esto es como un elefante En el tumbado Esta piedra Puede ser Pues mi imaginación Bien A ver El laberinto Ahí había una mariposa Imagino que esto será una especie de Semipuzle Por el momento no No he visto ningún Puble Que se pueda decir Que sea complicado Aunque bueno Para Lo que nos ha contado El compañero El amigo El suscriptor Que os he comentado antes Igual si me hubiera tirado Unas vueltecitas Para utilizar La vasija esa Porque realmente Ni me acordaba de ella Y eso que la acababa de coger Aquí nos indica Que podemos Mirar algo Bien Vamos a ir hacia el centro Que parecía que había Una especie de No sé Vale Un pozo Vamos a coger La manivela Cogemos otra vez Y será como Exacto Bien Cago en Dios Es un sumador Cabrón Cago en la madre Que te parió Este cabrón Este cabrón Me está jodiendo Cosas de mi cabeza Que me imagino yo Esto podría ser El infierno No vale Es mucho caso Porque yo me hago Mis paranoias Con los juegos Igual que con Journey Me he hecho con varios Pero bueno Que cuando estoy jugando Que hostias Es esto No puedo hacer Absolutamente nada Solo mover la mano Como veis Que cojo A la negra O a la blanca Se me han ido Voy a coger a la negra Vuelve 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 A la negra A la negra Me imagino Que lo negro Será un destino fatal Voy a intentar guardar No me deja guardar Si me hubiera dejado Os dejaría Os enseñaría Los dos finales Creo posibles Si no son más Se nos sale una puerta A donde nos llevas A ver Ya Se ha vuelto loco Ya podía ser La negra Darme una recortada Para reventarle la cabeza Al cabrón Y se me ha tirado El pozo ¿No? Bueno Aquí veo que No podemos hacer ya Nada más Y se nos ha abierto Esta puerta Veamos Un puente Un faro Voy a echar un vistazo Por aquí Aquí hay una casa Vamos a ir primero Al faro Que es lo primero Que tenemos Delante Aquí no veo Que se pueda coger Nada Ladrillos Ahí hay una válvula Pero tampoco veo Mariposas Para poder interactuar A ver si Bien Algo nos dice Que aquí Se puede hacer Ahora aquí están Bien Caribneros Cállars D Cállars 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 Bá Cállars 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 Hay algo aquí más Aquí hay algo más Otra vez moco verde ese Que me imagino que la vasija la mantenemos Y la podremos utilizar Quiero echar un vistazo por aquí atrás A ver si hay algo No Muy bien Vamos a coger líquido Que luego me imagino que para más adelante Nos hará falta Ya Tenéis que meter la mano Atascarlo Para romper la tubería y que se abra la puerta Muy bien Pues en esta ocasión no hacía falta El La botella esa Vamos a ver que es esto de aquí Una cuerda Una cuerda A ver O sea Tengo que tocar como las campanas O este Sencillísimo Sencillísimo Seguir la luz No hay más Bueno Volvemos a tocar Volvemos a tocar Niño Niño esto que es un tobogán A ver Tengo que tocar los huevos Hostia que guapo Que te ríes niño A ver Que te voy a dar una hostia Tengo que ir a donde te resbales Nunca Muchascias votos Enca Hús la luz Ven Todas 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 Yo ahora tengo más claro que estamos viendo Varias etapas de nuestra vida Yo creo, ¿eh? Comentadme si me equivoco Pero yo creo Que es así No, voy al revés A ver, ¿cómo es? Arriba Bueno Ahora estamos, por lo que veo, cerca de la casa Hemos pasado la etapa del faro Y vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Esto parece más frágil Esta madera ¿Qué? ¿No puede ser? Nada, parece que hay que ir hacia otro lado ¡Si hay alguien! ¿Qué haces ahí? No puedes bajar Esta manzana podrida Bueno, podrida, no Comida Nos dice que vayamos con él Ah, mira que bien No se abre el paso Perfecto Gracias, chico ¿Qué es lo que se nos da otra vez el cabrón este? ¡Ya me ha matado al niño! Me voy a cagar en tu puta No, no, no la ha matado ¿Estás bien, chicuelo? Me está poniendo de los nervios el calvorota de la escopeta este cabrón Cabrón A ver Ah Vamos de aquí Nos hemos metido en su casa Está el tipo mosqueado Bueno, voy a apuntar que hemos cogido El negro Voy a poner aquí negro Porque cuando lo vuelva a jugar Para acordarme Me refiero a la mariposa negra Para Pobre chaval Se ha vuelto a meter en casa El cabrón La puerta la deja abierta Vamos a intentar entrar otra vez A ver si podemos No Nada, continuamos hacia abajo A ver Ahí Ahí ¿Qué es? ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! Tarda muchísimo en sacar el escudo ¿Eh? ¡Oh! Ya me dio Joder A ver Uno Vale, vamos Avanzamos Ya Uno Avanzamos Ya Uno Avanzamos Ya Otro Avanzamos Ya Un paso Un paso y avanzar Si no Porra la pelota Ya 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 Joder Vaya hostia Me ha dado la cara Qué cosas más raras De la fulfilled Bad Chamba Van Chamba De la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos por aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa ahí? Ahí está el carbolota, el cabrón Estamos pasando por todos los estados Que hemos pasado durante el juego A ver, tú Saca la escopeta Allá abajo hay De la misión de la guerra Que hemos jugado Me invita a entrar, no, ahora me he querido dar por culo A ver, ¿dónde estás? Ay, no nos vemos Pero no me llenéis de moscas Fuera moscas Fuera moscas Ah, qué guapo Una foto para Para el menú Muy bien De verdad, estas son las cosas Juegos Innovadores Sé que es corto Que movimientos igual Pero es algo que cada paso que va dando Te va descubriendo alguna cosa nueva No es lo de siempre Y por eso siempre he dicho Y diré que hay que apoyar a este tipo de juegos O sea Sí o sí La innovación al poder Vuelve al bosque Muy bien Trofeo de oro Se ha acabado O sea Es que es acojonante Juego cortísimo Como digo Es re jugable Me imagino que variará El trozo final ese de la historia En donde hemos optado por coger la mariposa negra Cogiendo la blanca Igual tiene un final distinto No descarto En una próxima entrega Enseñároslo Más pronto que tarde Simplemente sería volver a cargar la partida Y tomar desde ese camino La decisión de coger la La mariposa blanca Como digo Se ha ido a palos por todos los costados Pero solo por la duración Y por el manejo Con move del juego Que da un mal manejo Un juego diferente Que a mí me ha hecho pasar un buen rato Espero que a vosotros también Y como lo prometido es deuda Le digo este vídeo Y le mando un gran saludo Que lo hice en el especial De juegos que tenemos para mayo A Polilla 1991 Un saludo amigo Y a ver Importante Os voy a poner el enlace Del vídeo Lo subí ayer Pero bueno Por si no lo habéis visto De lo que vamos a jugar A partir del mes De este mes de mayo De las novedades Que van a empezar a salir La semana que viene Empezaremos con Max Payne 3 La siguiente Con Dragon Dragons Dogma Resistance Y he visto Que eso no lo he apuntado Porque lo he visto esta mañana Va a ser lanzada Una Semi-expansión No voy a expoliar No voy a expoliar nada Del Batman Arkham City Me la voy a pillar No voy a decir Ni de que va Ni de nada Si queréis os podéis informar Para no expoliar a nadie Lo único que cuando la juego Voy a expoliar el final De lo que es el juego original Porque Trata de lo que pasó Al final del juego Como siempre os quiero recordar Que podéis visitar Mi canal de Youtube Y suscribiros a él Para ver este Y muchísimos vídeos más No cuesta nada Y podemos hacer Que llegue a muchísima Más gente Que si os ha gustado el vídeo Me deis un like Y lo agreguéis A favoritos Mañana no sé De que haremos entrega Quizás hoy Voy a echar un vistazo A la Store A ver que novedades hay Ya que el otro día sacaron También en unos cuantos Juegos de De Para el Plus Gratuitos Y hay alguna novedad Entre ellos Les voy a echar un vistazo Y va a jugar El Max Payne 1 Que ha salido también Junto con ese juego De bloques de juegos Que os he comentado Pero no me va a dar tiempo Así que vamos a pasar Directamente al 3 Que es lo nuevo Lo guapo Y nada más chicos Muchísimas gracias Por ver el vídeo Muchísimas gracias Por suscribiros Que lo paséis muy bien Os dejo con los créditos No sé si habrá algo Al final Dejaré todo hasta el final Por si hay alguna Sorpresita final Adiós No sé si habrá algo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.